Esloras, vas a ver barcos El cronáutico Victoria tiene ya 109 años, cumple este año Es un club típicamente familiar, donde la parte social es preponderante Contamos con parrillas al aire libre, piscina para la época de verano Contamos también con dos quinchos cerrados para también la parte social y algún que otro evento Y también disponemos de un restaurante que es de libre acceso La capacidad del club es de más de 200 embarcaciones Tanto dispuesto para marinas y amarros Nuestro parque náutico está preparado tanto para veleros como cruceros También contamos con un varadero de monotipos Donde se alojan las embarcaciones menores y los auxiliares de las embarcaciones El club cuenta con escuelas de vela para mayores Dividido para la parte de timoneles y patrón de yate vela Muchos de nuestros alumnos que han descubierto lo que es navegar a vela Terminaron asociándose a nuestro club y disfrutando del mismo El club cuenta con estacionamiento propio También tenemos parrillas distribuidas por todo lo que es el parque Tenemos una piscina con solarium Contamos también con un varadero para la preparación de las embarcaciones Nosotros estamos en Victoria a partir de San Fernando, capital de la náutica Y la ubicación del club es estratégica Por su cercanía al Río de la Plata y al Delta El club hoy posee un 50% de marinas y 50% de amarras Y estamos en constante mutación a la ecuación de llevarlo a mayor cantidad de marinas En eso estamos en una construcción constante Ya que las marinas es un bien preciado para todos los que quieren tener un acceso rápido a su embarcación Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!